¿Cómo se ha hecho un gran partido de visitantes allá con Boco Unido? Creando muchas situaciones de gol y no pudiendo convertir a jugar otro partido distinto que nada que ver. El jugador sabe cuándo juega bien, cuándo juega mal, cuándo le faltó algo y cuándo no le faltó. Yo conozco a todos y bueno, a los nuevos algunos los conozco también. Vamos a esperar a ver cómo están y ver de acuerdo ahí lo que vamos a ir viendo, la idea que tengo y ver cómo responden a lo que yo quiero. Pero tengo absolutamente libertad para sacar y poner a quien quiera. Ya me lo dijeron los dirigentes y es así. Así que de esa manera estoy. Sin decirme saca este y pone aquel. Hago y deshago yo. Estaba triste, estaba mal. Él pensaba que lo podía revertir y la verdad se fue triste. Yo tuve buena relación con él, fui ayudante del campo de él. Así que por decisión mía, no de él, me fui a inferiores. Así que yo, una muy buena relación con él. La verdad que él pensaba que lo podía revertir. Pero bueno, la decisión está tomada. Ellos saben cómo resolver y qué es lo mejor para el club. Quieren revancha, el fútbol es así. Sabés que te toca jugar, no te toca jugar. Te toca irte de un club justamente, injustamente. El que juega al fútbol sabe cómo es. Tratar de hablar lo menos posible y ser práctico y ya pensar en el sábado. ¡Gracias por ver el video!